¡Qué buena manera de terminar el programa el día de hoy! Conversando con un actor que es muy talentoso, además canta, además baila, ha estado en Broadway dejando muy en alto el nombre de nuestro país. Lo hemos visto en teleseries, como al fondo hay sitio. Me imagino que a quien no le debe gustar mucho su personaje, quien no lo ha disfrutado del todo, debe ser el propio presidente de la República, ¿no? Porque a raíz de su papel de cosito, a Ollantumala le dicen cosito, ¿no? Porque él era el pisado, del fondo hay sitio. Bueno, ha hecho de todo y sigue haciendo cosas interesantes. Ahora va a regresar con una nueva puesta en escena porque tuvo un problemita de salud del que ahora seguramente nos conversará. Y es un placer, como siempre, hablar con él. Chico lindo, inteligente, buena onda, sensible. Me encanta, Marcos Zulino. ¿Cómo estás? Dale presentación, ahora que te digo yo. Me cae bien, me cae bien, tú lo sabes. Las veces que te he tenido acá me ha parecido que... Bueno, qué pena de me dar enterrarme que no te veo hace tanto tiempo. Estás guapísima. Gracias. Estás realmente guapa. Bueno, estás guapísima. No, me estás diciendo eso porque yo he dicho que eres guapo, inteligente. Exacto, exactamente. No. Ya estoy tía, Marcos ya. ¿Qué tía? ¿Cuántos años tienes? 35. Yo no tengo ningún problema. ¿Eres menor que yo? Y cuando tenga 40, iré 40, y cuando tenga 50, 50. Pero genial. 35. Bueno, acá no se... ¿Tú tienes 37? 37, sí. 37. Tengo un par de años. Estás bastante joven. Los hombres de PGS. Ah, eso es mentira. Sí, no. A mí me está pasando que las mujeres de 35, 37 y 40 me parecen que están más guapas que nunca. Bueno, a mí me sucede que yo como mujer, más allá de cómo me puede ver un espejo, me siento mucho más íntegra, compleja, más sólida dentro de mi género ahora que soy mamá, que tengo 35 años, que cuando tenía 28, 29. Pero, ¿qué será? De repente es porque yo también estoy en esta edad que veo más atractivas a las mujeres de esta edad, ¿no? Sí, debe ser. Pero tienen algo. O sea, a mí me pasa mucho que veo, bueno, chiquillas y de repente veo a una mujer mayor y digo, qué guapa. Otra cosa, ¿no? Qué guapa, sí. Sí, pues la experiencia de la vida, ¿no? ¿Será eso? Los golpes, las cicatrices, ¿qué serán? Pero si eso te hace más hermosa, qué lindo, ¿no? Que te sigan golpeando. Que te sigan golpeando. Dentro de todo, sí. Chao. O si no te autoflagelas. O si no te autoflagelas. Cuéntame, hablando de golpes y demás, ¿qué te pasó? Rompí la pierna. Qué horrible. Ves, ya estamos viejos, ya. Sí. Salí a correr. ¿Ves? No corran. No hagan ejercicio, es malo. No, pero si tú eres además... Peligroso. Tú eres loquito de ejercicio. Yo te he visto algunas veces en el gimnasio. Pero, para serte sincero, lo detesto. No sé si te gusta, pero a mí no me gusta. Entonces, yo me obligo del gimnasio, soy toda la vez me he obligado. No, pues, pero tú hacías pesas y corrías. Yo hacía pilates, yoga. Yo nunca he sido así de... ¿Qué tanto quiero hacer, Alucina? Es genial, es genial, sobre todo si tienes... ¿Tú qué haces? Yo ahorita nada. ¿No hacen nada? Pues, este tipo de gente es la que uno debería... No, yo ahorita no hago nada, porque no tengo tiempo, ¿no? Con el trabajo, la nena y demás. Pero sí hacía pilates, pero nunca he sido loquita de deportista. O sea, en el colegio nunca he destacado por, oye, qué bien juega a vole. Esta chica, cómo corre, la atleta, jamás. Pero tampoco, yo tampoco. No, no fue para nada. Yo te voy a contar una cosa. O sea, yo me inventé a partir de tercero y media, cuarto de secundaria, no recuerdo bien, un problema de asma, para que no me iban a correr, para no hacer educación física. Me iba a cantar, a bailar. Qué genia. Bueno, yo me iba al coro, yo también era todo el artista, así que también me iba a todas esas cosas y con eso me escapaba. ¿Eras buen alumno? Regularón. Sí. Nunca fui un... No me gustaba el colegio. No. No te voy a mentir. No. La verdad que no. No me gustaba estudiar. Pero, sin embargo, el año que me dijeron para hacer, que empecé a hacer teatro que eran los 14 años, mis papás me dijeron, oye, ya, haces, pero a mí no me bajas las notas. Y fue el único año de mi vida que no tuve un jalao. Claro. Porque... Tampoco tuve 20, ¿no? Tenías un objetivo muy claro, ¿no? Claro. Porque era el tipo de persona que veía las notas de la libreta y decía, ya, esto pasa con 06, esto pasa con 05, este con 11. Claro, claro, claro. No me preocupo. ¿Y en conducta cómo ibas? Oye, yo no entiendo. Yo pensaba que yo era bien buena gente, pero me tenían con matrícula acondicionada todo el tiempo, porque el Raimondi era muy estricto con el... Ah, tú eres el Raimondi, es cierto. Sí, los italianos son estrictos con el tema de la conducta. De acuerdo. Y además tú no naciste en Perú. No, pero me trajeron a los 8 meses. No, claro, y tus papás son peruanos, eran peruanos. Pero, claro, Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico, sí. Puerto Rico, es puertoliqueño. De Ponce. ¿Pero qué? ¿Cómo fue eso? ¿De casualidad se fueron tus papás a hacer compras y de pronto a tu mamá se les rompió la fuente? ¿Qué pasó? No, la reforma agraria. La reforma agraria, les quitaron la sienga, entonces se fueron. Se fueron, ellos tenían una siena de chinchas, las quitaron, se fueron a Puerto Rico. Mi papá tenía un amigo con el cual había estudiado en Estados Unidos. Y nada, se quedaron ahí como 3, 4 años, creo. Y yo nací ahí, a los 8 meses me trajeron. Claro, igual de Puerto Rico quizás hayas regresado y tengas un lindo concierto, porque es un país muy lindo, pero ahí no va. Es precioso. Tú eres peruano. No, claro, soy peruano. Sí, claro. Además, el peor es que ni siquiera se imita el asunto puertorriqueño. Pero es un lindo país. O sea, mis padrinos son puertorriqueños y mi madre que me ha fallecido, pero mi padrino sí es puertorriqueño y tuve la oportunidad de estar allá y es realmente muy lindo. O sea, he estado con Nube Luz, no tuve la oportunidad de viajar en muchas partes. De acuerdo. Y por Nube Luz me quedé allá, pero me quedé más días con la familia puertorriqueña. Y es precioso. O sea, si no han ido y tienen la oportunidad. Yo por trabajo también conozco. La comida es riquísima también. A mí no me gusta mucho la comida tan cargada, pero Puerto Rico me parece un país increíble. Bueno, la comida acá es súper condimentada. Es que yo tampoco soy de comer mucha criollada, porque no me gusta mucho el sabor. La comida se ha ido a cero. No, 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 no. A mi pueblo me gusta, hay cosas que la ensalada de chonta, por ejemplo, si mueve la cedda, me parece deliciosa. Pero yo sí el Juan. Y además no te olvides que yo soy vegetariana. Creo que alguna vez lo comenté. ¿Eres vegetariana o vegana? No, vegetariana. O volacto-vegetariana. Bueno, escúchame, vamos a ser comerciales ahorita de almacén, pero tienes que comer almacén. ¿Has ido? Sí, claro. ¿Entre cabarren? Sí. Es delicioso. Yo no soy vegetariano, pero me encanta la comida ahí. Porque además no solamente es comida vegetariana o volacto-vegetariana, sino que es orgánica. Entonces tienen sus huertos y está lejos de todo tipo de químico, ¿no? El alimento, el insumo que te dan. Bueno, ahora que suben Los Ángeles, a mí me da tanto miedo el tema de los transgénicos. Gracias a Dios todavía no han entrado acá directamente, porque directamente hay algunos productos que tienen transgénicos. Ayer en Estados Unidos no han aceptado la ley de ponerlo en las etiquetas, que me parece un escándalo impresionante. Increíble, ¿no? Me parece increíble, que en un país como Estados Unidos, que supuestamente es el país de la libertad, no se puede, no, que no es así, ¿no? Pero bueno, la cosa es, me compro todo orgánico y tengo muchos amigos que son veganos. Entonces termino comiendo mucha comida vegana, pero es muy... Es buenísima. Hay cosas buenas. Sí, claro. Unos postres. Sí, 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 claro que sí. Es espectacular. Y dime una cosa, ¿te gusta mucho estar en Estados Unidos? ¿Vivirías allá? Es que vivía allá siete años. Pero por eso, ¿regresarías? Acabo de estar diez meses en Los Ángeles. Estuve estudiando, ahí fue que me rompí la pierna y estuve audicionando, teniendo reuniones, viendo cómo funcionaba la cosa allá, porque después de lo que hice en Nueva York, en Broadway, se me abrieron muchas puertas. ¿Qué es lo que más te molesta del ambiente actoral peruano? Una vez lo dije y no me acuerdo. Creo que más que el ambiente actoral, creo que por alguna razón empieza a importarme mucho el qué dirán en lugar de sentarme un poco en el asunto. Me acuerdo cuando regresé de vivir siete años en Estados Unidos, me enseñaron un poco a darme crédito a mí mismo y no esperar la validación de otra gente. Creo que perdemos mucho, 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 mucha energía buscando la validación de otra gente y sobre todo en el ambiente no la vas a conseguir porque por último, sin ser mezquino ni nada, cada uno está buscando su propia validación. Entonces, olvídate, es tu trabajo y hay gente a la cual confías. Pero te has llegado, digamos, a un punto a conseguir algo específico que marca una diferencia con la mayoría de jóvenes actores de tu edad porque, sí, pues, tienes ese valor agregado de que además de actuar, cantas, además de actuar y cantar, bailas. Ahora cojito, ahora cojito. Y ahora cojito. Pero eso, digamos, te permite moverte en diferentes escenarios. Bueno, pero es que he tenido la suerte que me han gustado hacer esas cosas desde chico y te he estado, es más, yo tengo, mis frustraciones siempre van por el lado de que me hubiera gustado prepararme mucho más en el canto, mucho más en el baile sobre todo, ¿no? Porque ya a esta edad el cuerpo ya, yo claro, como bailaba, pero nunca me dediqué al baile por completo. Oye, no te hagas en el gran show de Gisela, parecías bailarín profesional. Pero escúchame, el cuerpo te empieza a pasar la factura si tú abusas de él y a mí me está pasando factura. No tengo diario ni acento de eso. Me estás hablando como si fueses un veterano, un anciano. Es que duele el cuerpo, pues. Duele, pues, pero es parte de ella, hay que cuidarlo por último. Te cuidas con la comida, hablamos hace un rato de la comida, pero haces dieta, esas cosas, no. Me cuido mucho. Ahora que me rompí la pierna, la fregué. La fregué porque además era verano, me fui de viaje a Argentina, tragué carne, llegué acá y le di al helado como a nada. ¿Y eres vanidoso de verte todo el día al espejo, de cuidarte? Yo sospecho que sí, que te pones el gel y el perfume, que la camisita tiene que estar perfecta con las medias. Menos de lo que la gente piensa. Para mí la comodidad es lo primero. Comodidad, comodidad, comodidad. Entonces, a veces no, tengo ropa que la tengo colgada ahí, que no uso nunca. Yo estaría en polo y en jean todo el día. ¿Pero te gusta cuando te ves al espejo y dices, estoy guapo? Pero eso es como todo el mundo, es como todo el mundo. O sea, agarré en mi baño unas luces especiales para salir. ¿Sí? Mentira. No, si te creo, si lo has hecho. No, pero lo he hecho para... De verdad, eres un egocéntrico, si lo has hecho. No, soy inseguro, en serio soy muy inseguro. Soy súper inseguro y si me chequeo en espejos para chequear, porque soy inseguro, como todo el mundo. Hay días que uno se va al espejo y dices, oye, hoy día no soy tan mal, ¿no? Hay días que te ves al espejo y dices, pucha, mejor no salve. Sí, pero llega el día que te ves y dices, oye, qué rico soy, estoy así. No, yo creo que a nadie le pasa. O no sé, yo debo ser bien insegura también. A mí nunca me ha pasado que me he visto el espejo y he dicho, qué linda soy. Yo he visto fotos tuyas que he dicho, qué rica esta de Juliana. Yo nunca he visto una foto, yo nunca he visto una foto y he dicho, caramba, qué guapa estoy. Pero no te pasa, ok, me ha pasado exactamente lo mismo, pero me ha pasado que después de años, he vuelto a ver la foto y fotos que yo decía, qué mal salgo. Pero decía que no quería ver la foto y decir, oye, no salgo tan mal. Que creo que tiene que ver con la madurez. Y con la percepción que va cambiando de acuerdo a eso de la edad. Porque, ¿sabes qué? Sí me pasó una vez, y no quiero dejar de contártelo para cerrar un poco esta parte de la conversación, que hace unos dos o tres años me tomaron unas fotos y por alguna razón parecía más grande de lo que era. Y cuando me vi plasmada como una mujer más grande de lo que era y de lo que soy ahora, incluso parecía, te juro, de 40, 45, mucho más, pero mayor, y me gustó. Dije, oye, qué bacán, se me ve más grande, más madura. Creo que con el tiempo me empezaría a gustar más, ¿no? Y regresamos a ese asunto, que la madurez te da una belleza quizás especial. Totalmente. Y el embarazo también. Creo que el embarazo hace a algunas mujeres, ¿no? Pero la mayor parte creo que les hace una... Me acuerdo de Erika Villalobos, cuando estaba embarazada, qué bonita se le veía. Denise Dibosca es tu amiga embarazada, estaba preciosa. También, le encantó. Es una mujer guapísima, Denise, por ejemplo. Es muy guapa, Denise, es muy guapa. Y ella además nunca tiene problemas en decir qué edad tiene, creo que tiene 46, creo. Es preciosa. Ella me lleva 10, sí. Sí, 46, 47. Porque además ella contó una vez acá que decidió ser mamá pasado los 40. Y es guapísimo, es una mujer preciosa. Bueno, pero es lo más común del mundo, pasar los 40 y tener hijos, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo cuando era chico y yo era uno de los pocos que tenía papás mayores y ahora va a ser lo más común del mundo. Y yo, que he sido hijo de padres mayores, bueno, algún trauma tendré, pero no tiene que ser con hijos mayores. ¿Y te gustaría tener hijos a ti? Tú sabes, por momentos me muero de ganas. Me gustan mucho los enanos y por momentos me muero de miedo. Pero yo creo que son cosas que... Como todos los hombres, todos dicen lo mismo. Y claro, nosotros tenemos... Una vez que se enteran que han embarazado a alguien, ya no les queda otra que decir, bueno, pues veamos. Pero yo creo que tiene que ver con... Como nosotros no tenemos el relojito biológico que tienen ustedes, a mí nos relajamos un poco con respecto a eso, ¿no? Pero viven relajados. Es que sí, porque además, finalmente, el cuerpo de ustedes no va a cambiar. Hasta su ritmo de vida puede que no cambie, si desean que así sea. Oye, pero... Escúchame, mi hermano, cuando mi cuñada quedó embarazada, mi hermano parecía embarazado, estaba con antojos, se perdió el calcio, o se empiezan a picar los dientes. ¿Qué te pasa? Hay un tema psicológico fuerte. Hablando de eso, mira, justo tengo este libro que se llama Yo también cambio pañales, de José Simón Muck. Mañana lo voy a presentar en la Feria del Libro. Y habla de su experiencia como papá de Valentina y cómo él se involucró tanto en ese papel, ¿no? De la mamá, que generalmente además siempre, pero una cuestión histórica, cultural, lo hemos desempeñado las mujeres. Y te explica incluso cuáles son los mejores aparatos que hay para la lactancia materna, para extraer leche. Es maravilloso. Bueno, pero me parece genial. Además, es súper interesante. Yo tengo amigos, muchos amigos en Nueva York del mismo sexo, que tengo amigos hombres que tienen hijos y tengo amigas mujeres de parejas que tienen hijos. Y, o sea, creo que ahora ser padre es una cosa totalmente distinta. A veces me parece genial que un hombre ponga la experiencia. Yo te puedo decir que yo nunca en mi vida he cambiado un pañal porque me da mucho asco. No, pero cuando tengas un hijo, si lo tienes o de alguien muy cercano. No, yo soy el tipo de personas que trataba y empezaba... Sí. Tenía que ir corriendo. ¿Estás de acuerdo con que una pareja gay adopte un niño o tenga un niño? Sí, pero totalmente, pero no lo digo porque es una opinión y me da la gana de decirlo. En primer lugar, tengo amigos. Tengo varios amigos que son parejas gays que tienen hijos en Estados Unidos, obviamente, que es legal. Y no estar de acuerdo con ellos sería estar en contra de ellos. Y aparte de eso, me informo. Creo que la ignorancia es una de las peores... No, la ignorancia es muy atrevida, por eso tenemos mucha gente que sale a hablar de preservación de la especie, por el amor de Dios. Hay discursos que deberían borrarlos de la televisión. Perdóname, no me aguanto. No, hay una cosa que está rica, ¿no? Pero es que la ignorancia, aprovecharse de la ignorancia de la gente, por el amor de Dios, de Dios, de eso estamos hablando. Sí. A mí me enseñaron que Dios era un Dios que amaba a todo el mundo, a todos por iguales y que todos éramos iguales. Eso es lo que a mí me enseñaron a mí. Esa es la religión que a mí me enseñaron. Perdón. Sí, no, 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 no te disculpes. Sí, absolutamente de acuerdo, porque hay estudios, hay estudios que demuestran, porque no estamos hablando de generaciones ya de hijos de 20 años, de padres homosexuales que tienen hijos, que ya tienen una generación de 20 años, están en una universidad y no hay ningún problema. Hay estudios que lo demuestran. No hay absolutamente ningún problema. No, además eso de decir, no, es que el niño va a ser mañana gay, lesbiana, porque fue criado por dos mamás o dos papás. Y los que somos hijos, por ejemplo, de parejas evidentemente heterosexuales, y somos heterosexuales, ¿qué diferencia tenemos o qué hubo de diferencia de la crianza con los papás heterosexuales que tuvieron un hijo gay? Aparte de los gays, ¿cómo se llama que son hijos de padres heterosexuales? Sí, claro, la mayoría. La ignorancia es tremenda. Sí, esto es cierto. También escuché algo sobre la... Una vez, no sé quién dijo en televisión que... Pero no hay más probabilidades que los hijos sean abusados por sus padres si son de parejas gays. Hay otros lugares que hay muchos más pedófilos que... Seguramente, seguramente. Mejor cállame, hablemos de Sweet Charity. No, escúchame, me canto en eso. Cambiemos de tema porque me pongo... ¿Te molesta cuando te preguntan si eres homosexual, si eres gay, que por qué no estás con una chica, que por qué te fuiste de viaje con Ricardo Morán? ¿Te molesta? Nunca me van a preguntar. Hoy día leía eso y decía... ¿Ah, sí? Sí, ahora que sacando información sobre... Lo que está en Los Ángeles y Ricardo me cayó... En Los Ángeles me cayó mi casa en Los Ángeles y me llevó a Disney. ¿Qué tal? Él es fanático de Disney, lo detesté con toda mi alma. Odié Disney, odié las montañas rusas. Y las princesas y Mickey Mouse. Y yo soy un pelotudo. No, eso sí me gusta. Mickey Mouse y la casa de, no sé, Blanca Nieves. De Peter Pan. De Peter Pan, eso me pareció divertido. Pero en las montañas rusas había una y para colmo yo es pelotudo, le creo a Ricardo Morán y me dice, ya, ya, esa es la última. Y me temo a esa cosa que era un ascensor que subía, 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 bajaba, bajaba. Subía, 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 bajaba, bajaba, bajaba. Subía, subía, subía y para cómo te abrían unas ventanitas para que veas cuán alto estabas y te volvían a soltar. Yo no conozco, ¿sabes? Y nunca he tenido ganas de ir, nunca me ha provocado. Nunca le pedí a mi mamá de chica tampoco y no me hubiesen podido llevar porque no había plata. Pero si María me pide en algún momento voy a tener que llevarla. Pero regresando a la pregunta. No, no me molesta. ¿Te molesta? No, para nada. No. ¿Te parece, por ejemplo, que lo que hizo Carlos Bruce es un acto de valentía? ¿Valentía en qué sentido? De decir soy gay y por eso con más ganas todavía impulso esta idea de la unión civil. Es un acto de valentía, definitivamente sí. Es un acto de valentía porque tienes que lidiar con gente ignorante que es parte de nuestro congreso y gente abanderada que supuestamente son líderes de opinión o que tienen mucho poder y escuchar las sandeces que tienen que decir. Eso es verdad. Dime una cosa, no hablemos de sandeces ni de cosas en todo caso absurdas. Hablemos de lo que te trae de regreso. Me encanta el día de programa de Juliana. De lo que te trae de regreso. Tú me sacas, porque yo vendría todos los días a tu programa para rajar. Ven, 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 ven. Sweet Charity. Sweet Charity. Es un musical que hizo Denise hace... Tenemos tiempo, ¿no? Ya siento que estamos... Ya está terminando, pero vamos, vamos. Sweet Charity, por favor. Estamos en el Teatro Municipal. Solamente 12 funciones. Es precioso. Es hermoso. Tres semanas. Solamente 12 funciones. Las entradas están de venta en Teleticket, The One y Metro. Paul Martán, Denise Dibos, Emilia Drago, Anaíde Cárdenas. Yo entro con dos personajes. El papi, que lo decía Ernesto, me menté súper bien antes. Y el que hizo... Y Germán, que lo hizo Pablo Saldarriaga. Las entradas están de venta en Teleticket, The One y Metro. Municipal. Hay mucha más seguridad. Está mucho más iluminado. Serenazgo va a estar todo el tiempo. No hay excusas para no ir. Otra más. Los viernes tenemos las galerías de marco. Que significa que si tú compras entradas para el viernes, galerías de marco específicamente, después la función, entras al backstage, te encuentras, nos encontramos, nos conocemos. Ah, sí. Me encanta hacer eso. Así que lo habló de la temporada pasada. Y los domingos, los que compren los domingos, se pueden quedar en el teatro. Y después va a haber un conversatorio todos los domingos de media hora, que salimos todo el elenco a hablar con ustedes. Así que, nada, este jueves 7 empezamos. No se la pierdan. Vayan a ver Sweet Charity al Teatro Municipal. Solamente dura dos horas, así que tampoco sales tan tarde. Perfecto. Bueno, y así como le ofreces a la gente tomarse fotos contigo en el backstage, yo me iré contigo en algún momento a comer comida vegana. Vamos. Vamos. Y con María para que la conozcas. Ya. Vamos, que es una hermosa, una delicia. Buenísimo. Me encanta que vengas al programa. Ven cuando quieras, regresa cuando quieras. Entre tanto político y tanta pelea. Yo necesito también relajarme, señores. Es importante mi estabilidad psíquica y emocional. ¿Ya no hay el estilo, Juliana? Sí, el pico de la semana. Ah, el pico de la semana. Es que me haces así. Yo no sé qué le pasa. Ah, señales de humo. Me mandan acá los camarógrafos. Yo no sé qué están tomando, qué fuman. Pero, en fin, vamos con lo mejor de la semana, de esta semana aquí en el estilo, Juliana. Señores, antes de irme y antes de que la producción me mate y me corte en el programa al aire, quiero decirles dos cosas, ¿ok? Mañana voy a estar en la Feria del Libro a partir de las 4 de la tarde presentando este, que es el libro de José Simón Muck. Yo también cambio pañales. Estuvimos hablando con Marco Azumino de eso. Es una guía práctica sobre la paternidad, la experiencia de un papá que decide hacer todo lo que la naturaleza nos obliga a las mujeres. Bueno, evidentemente hay cosas que como va a relatar que el señor no puede hacer, pero todo lo demás, dormir al bebé, cambiar el pañal, ver qué come, qué le causa alergia, llamar al pediatra y esas cosas que verlas en un hombre sobre todo resultan maravillosas, están acá a las 4 de la tarde, entonces mañana en la Feria del Libro. Y un anuncio de servicio público. Han robado una moto que es una Ducati modelo multistrada, color gris con rojo, placa 9267-2B en la esquina de Cochrane con Van Der Ghen en Miraflores. Por favor, encañonaron a una persona en un auto BMW, imagínense, 4 tipos. Y la persona no solamente ha quedado muy asustada, sino también preocupada, ¿no? Porque se trata de una de las motos más caras del mundo. Imagínense ustedes, me voy, me voy y regreso el lunes con mucho más. Ha sido una gran semana y de verdad más allá de los invitados y por sobre todas las cosas, gracias a ustedes por vernos. Cuídense mucho y duerman bien. Chao.